Así es, señorita, estoy con un poto en la cabeza y estaba preguntando a la chica cómo hacía para que no se le caiga y efectivamente ahí tiene cierta estabilidad ¿Esto se pone atrás? Sí ¿Esto se pone atrás? Sí, atrás El poto encima Esto se pone atrás, el poto encima O sea que es como viajando en un carro en el que no hay mucho espacio Y con esto bailas y haces tus movimientos Sí, es fácil Debe ser fácil, a mí no me pareció muy fácil ¿Tu traje de dónde es? De Catacaos De Catacaos, ¿también el tuyo es de Catacaos? Claro, por supuesto Muy bien, ¿ustedes bailan juntos hace mucho tiempo? Sí, hace tres años ¿Tú tienes un escapulario acá? Sí, es una prenda que... Esto es una prenda que significa que he campeonado en un concurso donde había muchos concursantes Y este es un amuleto Un amuleto tuyo, pero esto no es de Piura No, es de acá de la provincia de Lima, ¿no? De Lurín De Lurín Y tenemos acá, vengan más cerca por favor chicos No se me alejen ¿Tu traje de dónde es típico? De Suyana De Suyana, el tuyo también supongo Sí, de Suyana Dime, ¿de dónde viene esta costumbre de llevar arriba el foto y esta cinta desde un hombre? Es porque el trabajo cotidiano tiene que realizarse Entonces para agilizar un poco de peso en las manos Se ponen frutos, pescados, arroz, en fin, lo que quieran llevar, ¿no? Es para nunca juntos, el fruto con el pescado A veces hay gente que lleva hasta una canasta con huevos Atos de ropa, atos de leña Y lo hacen hasta anciana la gente, de mucha edad ¿Y tú hace cuánto bailas el folclore piurano o bailas el folclore en general? Marinera, bueno, bailo desde los 7 años Y folclore piurano nacional hace 14 años Nacional en general ¿Dónde va uno a aprender, por ejemplo, a bailar el tondero de Piura? ¿El tondero siempre es Piura o también hay tondero en Chiclayo? No, la cuna del tondero es en Piura Y lo que pasa es que en diferentes asientos negros de todo el Perú Se ha ido popularizando Y bueno, cada uno siempre procura encontrar este lugar que dice dónde es, ¿no? Claro, pero originalmente es Piura, ¿no? Muy bien, señores y señoras Yo tenía una tarjetita por acá, gracias, mamá, lindas La nueva modelo, aplauso para ella, por favor, para la nueva modelo Dime, ¿tú has sido o ustedes han sido campeones nacionales de tondero? Sí, somos seis veces campeones nacionales de tondero ¿Seis veces? Sí ¡Ah, su madre! ¿Quién organiza esto? ¿Tu papá, tu abuelita? Sí, mis tíos, mis padrinos, mis hermanos, mis papás, mamá No, y de verdad, felicitaciones, las felicitamos muchísimo ¿Qué van a bailar? La Perla del Chira La Perla del Chira es un tondero tradicional de Piura Y en todo el Perú se reconoce Piura como siempre con La Perla del Chira Muy bien, señores y señores La Perla del Chira Frank Tabara, Nelly Lizárraga Gisela Ramírez y José Parcana ¡Adelante, Piura! ¡Eso! 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 ¡Aplausos! ¡Eso! El aire en la vela, su tanda de la cintana Prefiero tus marineras, tus bocitas a la cara Paseos en las canudas, al calor rojo de la mañana Aunque el hijo yo me cuente, no te olvidaré su día Recuerdo los picaditos, en casa de la corota Rico seco de chavero, destilado de la simona Sabroso sabor del telarón, servidero chiringua Con alguien más dulce de biche, de caballo, de blanco Allá en casa de la Cristina, y también todo tu pañón En Cajima, Rafaela, mamá en la herida y asunción He de volver a mi vida, en Pujar era engañada Recordando viejos tiempos, para seguir la tarada He de volver a mi vida, en Pujar era engañada Recordando viejos tiempos, hasta la vuelta paisana Ya saben que en todo el norte se vende carne barata A cinco orales la libra, y un cholito de yapa Allá adentro con la segunda maestro Recuerdo los picaditos, en casa de la corota Rico seco de chavero, destilado de la simona Sabroso sabor del telarón, servidero chiringua Con alguien más, con su ceviche, de caballo, de blanco Allá en casa de la Cristina, y también todo tu pañón En Cajima, Rafaela, mamá en la herida y asunción He de volver a mi vida, en Pujar era engañada Recordando viejos tiempos, para seguir la tarada He de volver a mi vida, en Pujar era engañada Recordando viejos tiempos, hasta la vuelta paisana ¡Ajá! Ese es el tondero El tondero suyanero, ¿no? Sí, suyana Suyana, señores y señoras, aplausos para ellos ¿Cómo está la gente de Piura? ¡Nos vamos a unos comerciales y ríen el rompecabecitas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!